¡Ánimo! ¡Los caballos que corrieron! ¡Fierro! Un diecinueve de marzo, presente lo tengo yo, el rocío de la sierra En San Fernando jugó, los caballos que corrieron No era grande ni eran chicos, el rocío de los pobres ¡Buenos! 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 ¡Buen Gritan los de Mocorito, contale gas de dinero, aquí sobran diez mil pesos, al alazán por ligero. ¡Adiós de puta! ¡Chao! 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 ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta porque no lo pares! ¡No lo pares! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Venganse juntos! 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 Se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes y vacas El corredor del rocío Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán Le decían el diablo verde Váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde Grita la chorra Guzmán Con su mesa Con su mesa ¡Gracias! 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 ¡Hasta la cuadra de la nave! En Hermosillo Sonora fue donde los subastaron 150 patrillos ese día presentaron Y fue un bonito al azar que de la bola apartaron Allá por Nancor y Grande debutó contra la mona Una yegua muy bonita de la frente hasta la cola La derrotó con pescueso así empezaba su historia Contra 14 patrillos en un derby lo metieron Los cuatro mejores tiempos en la final compitieron Llegó adelante el chispazo pero algo le descubrieron No era potrillo el chispazo y era todo un cuatro añero Y por derecho al revés que esa corona le dieron Después por una noción al azar lo pusieron Y como dice el señor Moreno ¡Gracias! Y como dice el señor Moreno ¡Cuando más difícil es la victoria! ¡Añé! 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 ¡Gracias! 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 Y como dice el señor Romero, cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. A los seis meses después, vuelve a la pista de nuevo, en donde herví de cien metros, ocho potrillos corrieron, ahí con blanco el marín, fue y les puso el mejor tiempo. Clasificó a la final, y una yegua lo esperaba, era de sangre muy fina, de la unión americana, y con claro el amelazán, la victoria se llevaba. Con el tres veces campeón, en rayón fue y se enfrentó. Ese día las apuestas no estaban a su favor, decían que el 47, ahí sería el vencedor. Quietas te quedó en silencio, cuando las puertas se abrieron, con la cabeza en la bitch, cruzó la meta primero, les acepta la revancha, su dueño Martín Romero. ¡Sobre! ¡Sancha! ¡Viva! ¡Jos! ¡Prasala! ¡Vamos a la gente! ¡Seguimos a la canta! ¡Vamos a la gente! ¡¿Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Dania...! ¡No vamos a por acá! ¡Gracias! 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 Este es el Peña Soto porque han sabido amarrarla Estos son los tres de la sierra del Indio Güero Una vez en Hermosillo perdió contra la mentira Difíciles circunstancias Gerardo lo presentía Ahí mismo pidió revancha para sacarse la espinita El dueño de la mentira aceptó casi al instante Si quieres tirar dinero la revancha voy a darte Ventaja te doy tres cuartos y aún así voy a ganarte El cuadro moderno si yo día veintinueve de enero la carito y la mentira salieron del partidero por tres cuartos la carito ganaba todos lo vieron Gerardo con sus tres hijos celebraban al momento que son los tres recos que se han creado que se han encontrado un hito son los dos maravillanes las dos los dos son los dos que se han encontrado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Eh! De Kentucky a Oklahoma, de su vasco un potrillo, Alejandro lo compró para el capricho de su hijo, y así llegó hasta Puebla, a aquel hermoso potrillo. En la cuadra el forastero, tu fama empezó a crecer, corrió una abierta de tapado, que nadie podía creer, nomás le soltaron rienda, ya no lo volvieron a ver. ¡Aaah!